Entrevistas, cubrimientos y mucho más aquí en Zona Captiva. Escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como Zona Captiva. Visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Zona Captiva y en nuestra página web www.zonacaptiva.com Hola, ¿qué tal amigos de Zona Captiva? Soy Felipe Carrillo, sean bienvenidos a mi canal, a un nuevo video, un nuevo episodio. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de las plataformas de podcast. Y hoy me encuentro con un invitado súper especial, una temática que yo no manejo, pero que me atreví a manejar. Y se trata nada más y nada menos que de Guillermo Caspart. No es un rey mago, no un rey mago, pero sí nos trae sorpresas y sobre todo porque es el CEO hotelero de Byte Howard. Don Guillermo, bienvenido a Zona Captiva. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, don Guillermo, por tu acento sabemos que eres español, no eres colombiano, pero que nos traes sorpresas para aquí el territorio colombiano. Primero que todo queremos preguntarle, don Guillermo, quién es ese hotelero. Pues como bien dices, mi acento no me deja esconderme y soy de España, de Barcelona y soy el fundador y CEO de una empresa, una startup del sector hotelero que se llama Byte Howard, como por horas en inglés. Y que al final hace 10 años nació en Barcelona, en España, y desde hace 4 años aproximadamente que está en Latinoamérica y los últimos meses incrementando muchísimo la presencia en Colombia. Porque es un país que, si bien estamos ya en más de 25 países en toda Latinoamérica y en toda Europa, Colombia nos está sorprendiendo con los resultados y estamos apostando mucho por introducir más Byte Howard en la región en Colombia. Bueno, hablemos un poquito de ese proyecto Byte Howard, ¿en qué consiste? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Pues mira, nosotros lo que hicimos fue crear la primera plataforma de reserva de hoteles, pero por horas. Es decir, todos conocemos probablemente a Booking, a Expedia, a Despegar, todas estas plataformas de reserva de hoteles, pero nos dimos cuenta que no existía la flexibilidad o personalización a la hora de reservar un hotel. Es decir, que si tú quieres reservar un hotel 3 horas o 6 horas, tienes que pagar un día entero. De la misma manera que cuando tú haces el check-in o el check-out siempre es el check-in a partir de las 3 de la tarde y el check-out siempre tiene que ser antes de las 12 de la mañana. Y lo que hicimos es, Byte Howard, como por horas, pues es la primera plataforma de reserva de hoteles que te permite reservar un hotel por horas. Tenemos hoteles como de la cadena de Hilton, de Marriott, de Radisson, de Sonesta, de GHL, muchos hoteles normales y esa es nuestra peculiaridad o la diferenciación con el resto del mercado. ¿Y cómo funciona la plataforma? ¿Es plataforma por a través de aplicación o a través de la página web? Tenemos las dos opciones. Somos una página web que es byhawars.com, donde la gente ahí puede reservar. Yo lo que recomiendo normalmente es que la gente se descargue la app, tanto en iOS como en Android, porque es la manera más fácil por geolocalización y demás de poder reservar. ¿Y cómo funciona? Pues como funcionan las demás, con un añadido por nuestra peculiaridad y es que pones Bogotá, en este caso, o Bucaramanga, o Medellín, o Cartagena, o la ciudad en la que quieras estar o que estés en ese momento, pones el día y luego la diferencia es que nosotros lo que te pedimos es cuántas horas vas a estar en el hotel y a qué hora quieres hacer el check-in. A partir de aquí, lo que te mostramos son precios de packs de 3, 6 o de 24 horas con el check-in específico que has elegido. Y el proceso de reserva es exactamente igual que en otra plataforma. Es decir, ya ahí tienes que elegir el hotel y la reserva queda confirmada online al momento. ¡Súper! Y qué bueno que traiga esto porque de verdad a veces, lo que tú decías al comienzo, uno reserva un hotel por, no sé, un par de horas por la noche y te toca estar, uno reservarlo todo el día y pues a veces se pierde ese tiempo porque pues no lo tenemos en cuenta, solamente hasta el momento en que nosotros estemos. Y qué bueno que traigas esto y sobre todo aquí a Colombia que pues hay muchos hoteles. Totalmente. Ya te digo, Colombia, como te decía al principio, nos está sorprendiendo. De hecho, en estos momentos Colombia es el principal país de los 25 que tenemos. Ha adelantado incluso a España y eso que España llevaba ventaja en cuanto a la inversión de marketing que había realizado, pero Bogotá en estos momentos es número uno en Ciudad y estamos haciendo alrededor de unas 100 transacciones al día, reservas en Colombia. Y la idea es apostar y seguir creciendo. Ahora nos gustaría incrementar el número de hoteles, como te decía, en Medellín, en Cali, en Cartagena, en Barranquilla, en Bucaramanga, en otras ciudades. Vamos a intentar incrementar el número de hoteles porque sabemos que el colombiano, no tanto el hotelero como el usuario, ha entendido muy bien este producto y lo utiliza mucho. Y en total, digamos que para este y preciso, lanzó By Howard, preciso en esta época, que es el amor y la amistad. Preciso. Bueno, hemos hecho una campaña específicamente este mes, el mes del amor y la amistad, porque creemos que es importante que la gente sepa celebrar lo que nosotros hemos hecho la tienda del tiempo y celebrar un poco tiempo de calidad. Yo tengo una percepción que creo que es compartida con mucha gente y es que normalmente la gente de Bogotá, de cualquier ciudad, yo en Barcelona, vemos los hoteles de nuestra propia ciudad como espacios reservados quizás solo para turistas o para extranjeros. Y no es así. Es decir, los hoteles de nuestra propia ciudad son espacios fantásticos para poder evadirse, para poder descansar, para poder desconectar, para poder tener tiempo de calidad con amistad, con nuestra pareja, con nuestra familia, con quien sea. Y esa es nuestra propuesta de valor, es decir, el poder alojarse en un hotel de cuatro o cinco estrellas donde puedes estar en el spa, en el gimnasio, en un buen restaurante y tener una experiencia diferente un sábado, un domingo, un martes, ahí yo no entro, en tu propia ciudad. Y por eso estamos haciendo la campaña de Regala Tiempo en Byagües, que lo que hacemos es que la gente pueda regalar esas horas de hotel a quien desee. Don Guillermo, muchísimas gracias por esta iniciativa. Esperemos que Colombia tenga provecho y tenga esta ventaja de descargar a través de la aplicación, ya sea por App Store o Play Store, ByHowards, y también a través de la página del portal web, que también va a aparecer aquí en la descripción, para que vayan y conozcan y también reserven su tiempo y aprovechen en este mes de la morir amistad. Pues muchas gracias a vosotros. Ahora cojo el avión, estoy aquí en Colombia, en Bogotá, he estado esta semana. La verdad que es una ciudad preciosa y ahora cojo el avión de vuelta a Barcelona. Pero vamos, que voy a estar mucho por aquí porque es un país que me encanta y que tiene mucho recorrido en Byagües, sin duda. Don Guillermo, muchísimas gracias de verdad por hacer parte de Zona Captiva y gracias por traernos esta propuesta aquí a Colombia. Y pues nada, muchos éxitos y espero que estén otros países más, tanto aquí en Latinoamérica como en todo el mundo. Muchas gracias a vosotros. A todos ustedes, muchísimas gracias por ver esta entrevista, ver este episodio, escucharlo a través de las plataformas de podcast. Nos vemos en una próxima oportunidad con otro invitado, así como Don Guillermo, que nos trae cosas interesantes para nuestro bienestar y para nuestra forma de vivir. Muchísimas gracias Don Guillermo y a todos ustedes, nos vemos en una próxima entrevista con otro invitado. Entrevistas, cubrimientos y mucho más aquí en Zona Captiva. Escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como Zona Captiva. Visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Zona Captiva y en nuestra página web www.zonacaptiva.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!